Unos grandes proyectos asentados en el corredor minero que atraviesa los anes de Apurima, Cusco y Arequipa, Antapacay, Quintaya de Glencore, Constancia de Utbay, las bambas de MMG Apurima. Esta última en controversia porque esta semana detendría sus operaciones. Se tiene que poner a una comisión de alto nivel de gente experimentada para que ayude a encontrar una solución y sacar adelante una hoja de ruta. Los problemas de las bambas no son de hoy. Efectivamente, cuatro presidentes no pudieron contener la conflictividad social en la ruta Humala, PPK, Vizcarra y Zagasti. Hoy el presidente Castillo debe afrontar esta crisis durante esta semana considerada clave para hacer ajustes tributarios. Yo no podría estar tranquilo ni dejar pasar cada día en este estado de cada vez más crisis, cada vez más dificultades. Van 144 días de bloqueo de carretera que impide el transporte de vehículos provenientes de las bambas en Apurima. 139 días corresponden al gobierno del presidente Castillo. Esto afecta la imagen del país porque estamos en un mensaje desde el presidente de la república, pasando por las diferentes autoridades, de atraer inversiones, de dar la confianza necesaria y los actos y los hechos que se están dando específicamente con las bambas y otras operaciones mineras, pues van en contraposición. En un intento por evitar la suspensión de su producción, la mina a las bambas de MMG, aumentó su oferta de empleos e inversión a las comunidades que protestan, pero aún no hay señales de acuerdo. No.